Se agravan las caídas. El selectivo español vuelve a las fuertes pérdidas por el arrastre de los bancos y el derrumbe del índice tecnológico Nasdaq tras la presentación de resultados de Intel y Amazon que no han convencido. El IBEX 35 ha perdido hoy más del 1,5% y durante la semana acumula unas pérdidas de casi un 4,5%. IAG, la matriz de Iberia, registra un beneficio durante el primer semestre de 905 millones de euros, un 1% menos. La compañía tendrá que hacer frente al pago de 50 millones a Globalia por el fin del acuerdo de fusión. Anuncia que retoma el pago de dividendos 3 céntimos brutos por acción el próximo septiembre. Un acuerdo para la compra de la distribuidora del noroeste del Reino Unido, que da servicio a la zona comprendida entre nuestras distribuidoras de Escocia y de Dales. Tiene la sede en Manchester, el importe de la transacción son unos 5.000 millones de euros y con ello el grupo Iberdola se transforma en líder en servicio de energía eléctrica en el país, dando a más de 12 millones de ciudadanos británicos. Navantia ha comenzado la construcción de su nueva fábrica de bloques en el astillero del Ferrol. Invertirá 110 millones de euros, traerá un nuevo modelo productivo totalmente digitalizado y automatizado que dará empleo a unas 900 personas. Amazon obtuvo unas ganancias de 22.130 millones de euros entre enero y junio, casi dos veces y media más que el año anterior. Las ventas elevaron un 10% a los 269.000 millones. La facturación de AWS, su división de servicios en la web, aumentó un 18% a los 47.500 millones. Iberdola, junto a la plataforma contra la despoblación 20 a vivir a un pueblo, han celebrado en el valle de Tobalina, Burgos, un festival de microcine. En esta segunda edición, de un pueblo de cine, vecinos y veraneantes han disfrutado en la plaza mayor del pueblo de una sesión con palomitas. En 20viviranpueblo.com llevamos cuatro años explicando a las urbanitas lo bien que se ve en un pueblo. Ahora, de la mano divertida, traemos la cultura de una forma amena y divertida. Estas cosas, pues, ven que tienen vida, que no se deja de dar a conocer sus zonas. Lo que más me ha gustado ha sido poder estar con todos los del pueblo juntos, disfrutando de los tines. Toda la variedad de cortometrajes y también el mensaje social que tiene. ¡Gracias!